Eldo de Estados Unidos confirmó al general Charles Q. Brown Jr., como jefe del Estado Mayor Conjunto, asumirá el mando en medio de las tensiones en el Indo-Pacífico y la invasión a Ucrania. Amigos escuchen bien, el Senado de Estados Unidos ratificó este miércoles al general de las Fuerzas Aéreas Charles Q. Brown Jr., como el próximo jefe del Estado Mayor Conjunto, pese a la prolongada oposición del senador republicano Tommy Tuberville de Alabama, el General Brown, Nacido en 1962 y conocido en el Pentágono por su carácter metódico y calculador, asumirá el mando del Estado Mayor Conjunto en medio de dos escenarios de conflicto principales, la guerra en Ucrania y el incremento de la actividad de China en el Indo-Pacífico, en medio de las reclamaciones soberanistas de Beijing sobre Taiwán. La votación en el Senado estadounidense, que registró con 83 votos a favor y 11 en contra, marcó un avance significativo en la resolución de una destacada disputa. Sin embargo, aún persiste la incertidumbre para 316 generales y oficiales cuyas promociones continúan en espera. Las designaciones militares deben contar con la aprobación del Senado, donde los demócratas ocupan 48 escaños desde enero pasado, los republicanos tienen 49 y hay tres senadores independientes con inclinaciones progresistas. Se espera que el Senado también confirme este jueves al general Arraxmet del Cuerpo de Marines y al general Randy George del Ejército como jefes del Estado Mayor de sus respectivas divisiones. Charles Q. Brown Jr., quien sucederá al general del Ejército Mark Amili, se unirá al principal consejo asesor militar del presidente Biden a finales de este mes. En marzo, el Pentágono implementó una política que otorga licencia remunerada y reembolso de gastos de viaje a los miembros del servicio que necesiten viajar fuera de su estado para acceder a servicios de salud reproductiva, independientemente de la legalidad en su ubicación de destino. Brown lleva ejerciendo como jefe del Ejército del AIDE desde agosto de 2020 tras haber desempeñado la comandancia adjunta del Mando Central de Estados Estados Unidos, el CENCOM, responsable de las operaciones militares estadounidenses desde el Cuerno de África hasta el Golfo Pérsico y, sobre todo, el Mando de las Fuerzas Aéreas del Pacífico, entre otros cargos de responsabilidad. Según información de Europa Trust y F, nos vamos a ir para los Estados Unidos. Allí hay noticias amigos, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, declaró que rechazó la solicitud del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, de pronunciar un discurso durante una sesión conjunta del Congreso. Zelensky pidió una sesión conjunta. Simplemente no teníamos tiempo, afirmó McCarthy, destacando que a Zelensky ya le habían ofrecido la oportunidad de intervenir en una sesión conjunta del Congreso. En ese contexto, señaló que el mandatario ucraniano se reunirá con miembros de la institución. Lo que estamos haciendo con Zelensky es exactamente lo mismo que hicimos con el primer ministro del Reino Unido y la primera ministra de Italia, indicó. Al ser preguntado sobre las cuestiones que planteará durante la reunión con el presidente ucraniano, McCarthy dijo, creo que la mejor parte es sentarnos y formular las preguntas. ¿Cuál es el plan para la victoria? ¿Dónde estamos actualmente en el campo de batalla? Y abordar cuestiones de rendición de cuentas sobre las cuales muchos miembros tienen preguntas. ¿Dónde está la rendición de cuentas sobre el dinero? Previamente, esta semana, McCarthy puso en duda su apoyo a la entrega de 24.000 millones de dólares en asistencia militar para Ucrania que solicitó recientemente la Casa Blanca. ¿Ha sido, Vladimir Zelensky elegido para el Congreso? ¿Es nuestro presidente? No creo que tenga que comprometerme a nada y creo que tengo preguntas para él, declaró el político republicano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea anunciar un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania en su reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, según informó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. En una conferencia de prensa, Sullivan detalló que el nuevo paquete de ayuda incluirá equipo militar para reforzar significativamente la defensa aérea de Ucrania y municiones para el sistema de cohetes y Mars. La intención de este apoyo es prevenir ataques similares a los que Rusia llevó a cabo recientemente en varias regiones ucranianas, ocasionando pérdidas humanas y daños materiales significativos. Estas nuevas capacidades militares ayudarán a Ucrania a robustecer sus defensas ante lo que se anticipa será un invierno riguroso, durante el cual es probable que ocurran nuevos ataques rusos a infraestructuras esenciales con el objetivo de privar a la población de necesidades básicas como electricidad y calefacción, declaró Sullivan. Desde hace meses, Zelensky ha estado instando a Washington a enviar misiles a TACN, argumentando su eficacia en neutralizar los ataques aéreos rusos y en fortalecer la posición de Ucrania en su contraofensiva, iniciada hace poco más de tres meses. A pesar de estas solicitudes, Estados Unidos ha mantenido su negativa a suministrar este tipo de armamento debido a su capacidad para alcanzar localidades chusas y, potencialmente, provocar una respuesta de Moscú. Por su parte, Biden ya había indicado en julio, tras la cumbre de la OTAN en Vilna, que evaluaría la posibilidad de enviar los ataques a Ucrania. No obstante, enfatizó que lo que más necesitaba el país era artillería. La reunión entre Biden y Zelensky tendrá lugar en la Casa Blanca después de una ceremonia de bienvenida en los jardines de la residencia presidencial. Previamente, Zelensky se reunió con legisladores demócratas y republicanos en Washington, así como con el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y otros altos funcionarios militares. Durante su encuentro, Austin comunicó a Zelensky que Estados Unidos seguirá trabajando arduamente para que Ucrania reciba la ayuda necesaria. Según el general de brigada Pat Rutter, Estados Unidos también está movilizando a sus aliados internacionales para mantener el apoyo a Ucrania. La Casa Blanca prevé que los tanques Abrams, anunciados en enero, lleguen a Ucrania en los próximos días o meses. Además, se espera que comience a corto plazo el entrenamiento de pilotos ucranianos en el manejo de aviones de combate F-16. Anticipamos que llegarán a Estados Unidos pronto para iniciar una formación inicial en inglés y que el entrenamiento de vuelo comience semanas después, afirmó Raida. Este anuncio de asistencia militar a Ucrania se produce en un contexto geopolítico complejo, en el que tanto Estados Unidos como Ucrania buscan fortalecer sus lazos estratégicos y de seguridad ante la creciente actividad militar de Rusia en la región. La asistencia militar estadounidense a Ucrania, aunque significativa, está sujeta a ciertos límites debido a las preocupaciones de Washington sobre una posible escalada del conflicto con Rusia.